Aneika Henry fue la jugadora más destacada de la final y también de la Copa, por lo que fue nominada MVP de una cita inolvidable en la que Zamora se volcó con un evento que deja huella en la ciudad castellana. Es un ejemplo, ¿no? Ver que en el baloncesto femenino podemos ver a aficiones y además en la cuantía, como hoy estamos viendo, yo creo que eso dice mucho de cómo va siendo el desarrollo, sobre todo en nuestro deporte y en especial en el baloncesto femenino, que es un espectáculo.